Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo Escribo mensajes todas las noches Pero los borro, pa' quedar en listo Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme 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 Encima me mandalo Y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida No se le olvida No se le olvida ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma La diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Siempre no hay dolor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes mi mamá Saca, ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, bombia que fuga Sin interés telar, comerte toda Firmaremos los dos maribandos En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG, escuchando reglas de cristal Quemando veneno Quemando veneno que me trae volando más Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma Desde afuñate, local o empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe en el mismo Antaqui, que lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como Carlos ¡Sí, sí! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que decías Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Para enamorarte Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente, vente 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 Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente 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 Gracias por ver el video. 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 Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas que la culpa es mía. No me pidas disculpas que la culpa es mía. No me pidas disculpas. Y eso es... No me pidas disculpas que la culpa es mía. No me pidas disculpas. No me pidas disculpas. No me pidas disculpas que la culpa es mía. No me pidas disculpas que la culpa es mía. No me pidas disculpas. No me pidas disculpas que la culpa es mía. No me pidas disculpas que la culpa es mía. No me pidas disculpas que la culpa es mía. No me pidas disculpas que la culpa es mía. Y la está bajo la bebe. Veimos par de botellas. Y aún así, recuerda, que lo hicimo ayer. No se lo olvido. ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados. Como perros pegados. Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado. Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa, le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza. Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota, este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo lega en la horca. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas, si aún no se recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas, si aún no se recuerda que lo hicimos ayer, ayer, ayer. Te moras muy bien, muy bien, ese infierno, el olor de Chanel, estamos mil grados paringue, está buena y de cara bonita. Le ponen música y solita se excita, toda la fiesta nunca se limita, dos de amigas completan la cuadrilla. Pero tu mamá, sabes mi mamá, le caben pa' acá, pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo, un viaje fugaz, interestelar, comerte toda. Firmaremos los dos marihuana, en el cuarto la azotea, ella en mi cama, nena creo que te llamas. Tanto esta mañana que no se apague la llama, en el AMG escuchando regas y cristal, quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie porque baile pegado, ojitos chinitos como Pookie de Taiwán. Ah, como Pookie de Taiwán, como Pookie de Taiwán, esa puse y me la como cuando yo quiera más, mi mamá. Dice fanate, lo calo en papate, mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, monta aquí, que es lo que mi bebé, no me sabe, las estrellas en el techo y hasta el arse. Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca. Hay religión, no le pedí, y el yank es el remix. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo lo hago diferente. Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Dime que sí, voy a tenerte. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer. Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad. Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. Yo aquí te espero solo vente, 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 no sales de mi mente. Yo aquí te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. Música 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 Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estés viviendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Música Y eso es, grupo, adelante, cariño y su esencia. Música ¿Por qué no siguen un corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es tranquilo y por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Pero no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande que abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi experto el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Deberías estar aquí, aquí donde te extraño Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Desafónate, loca, luego empapate De mi cuerpo moja, tú te sabes, neve, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, manda, rubí, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene náhuatl y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te moras muy bien, muy bien Se interna el olor a Chanel Estamos mil grados para rinque Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Por la fiesta nunca se limita Con la amiga es completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá, nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana Me corto la azotea, fría en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, mami Desafáñate, loca luego empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el Liyan, Juli P. Y el Liyan es el remix Fierro De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como Carlos ¡Sí, sí! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decía Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Voy a tenerte Yo aquí te espero solo Pue mon éxito Vente, vente, vente Vente, vente más Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.